cada día más no me digas que estás como la jocelyn enamorado de uno de cantón dos cantones si están iguales capital y no a la niña oye costa una chica de playa con un can no sabes ir a besi ramos terminó enamorada de un chico de cantón pero cuando y vive en la media en medio de la nada ni siquiera casa ahí tengo la captura donde el lugar ni siquiera casa hay una sola casa perdida nomás en medio del bosque la montaña que con uno de un europeo no se quedaba ni muerta por qué no puede decir nada porque hasta ahorita no veo el cual que trae ahora eso jajaja jajaja y con un cantonero y la que se lleva a ir con un americano casada por papeles con un cantonero o el 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 abierto con un americano le iban a ver casada por los papeles el americano americano hay pruebas de carne hola así claro claro paso paso Otra por favor Pero ahora ya está comprometida El hombre le va a pegar Porque en esta dieta Si pueden comprar lo que él ha comprado Es que así está bueno Es que así está bueno Es que así está bueno Es servida al instante El queso está rico No ganaron aquí En estas mesitas Man que yo horchatita que rico Para la vez Aquí nos vamos a quedar Podemos unir la mesa ¿Pueden ponerse aquí? Sí ¿Vale a la chugan? ¿Para dónde? ¿Aquella hay aquí? ¡Faisy! No que vamos a comer carne Es que me hacía nomás riegue Pero 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 Ves y vaya Chihuah Mi forma de ver la vida Ajá Dígame Así como la Alejandra Dijo Si estoy enamorada Lo reconozco Yo también Yo no estoy enamorada Ustedes dicen que yo No estoy enamorada Pero yo no Vita Odali Una tortillita de esta Con un queso Si te la puedes comer vos Solo que está Me ocupando Ah ok Pero ya la encargaste Ah es tu lunar va Jajajaja Una cosa que me apague Ya te la iba a revertir Ay ya me he intentado Quitárselo Quitárselo Es que se mira así Como un puntito negro Así se ve Pero es que me gusta Con rayos Porque es de mi papá No es tuyo No pero el queso Está rico Una tortilla tostada ¿Qué más comida con eso? Gracias Te voy a dar de mi Ese queso estaba rico De mi 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 Pues si Pues si Pues si Bessi 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 Que rica está la carne De aquí Verdad Yo estoy resentida Por eso Porque No No te gustó La Bessi Tanto que me criticaron Y yo estoy resentido Los cantoneros son más ¿Sabes cuál es el hombre De una mujer? Es cuando hicieron Es inspirarse en un hombre Decir Ay yo voy a querer esto Lo otro ¿Sabes por qué? Y terminar con un cantonero ¿Sabes por qué? Porque mi hermana Cuando estaba más joven Ella se ayudó Chiquito Chaparrito Es por más bregar Oiga lo que dice allá Carlito Que chaparrito Oiga la historia De la Bessi Ajá Oiga pues si Mi hermana Cuando estábamos más hipotra La que quedó con susto La que quedó con susto Cuando yo me acompañe O algo Digo Me voy a ir sacado Va a ser así Va a ser asado Voy a tener A tres sirvientas En la casa Digo Tiene que ser Un hombre de ciudad O me voy para otro país Digo Y los machos Ahora hasta la Bessi Lo restregamos En la casa Es que es lo que pasa Porque ella la llevaba De gran culito Ajá Por los ojitos Bonitos que tenía Y todo Porque como joven Era bonita La viste Era un poco más flaquita Pero elegante Vaya a imaginar Que vino a quedar con susto Pero es que yo No estoy enamorada De la telegrama Yo soy enamorada A mí no te canta No estoy enamorada Ve si tu boca dice una cosa Tu mirada dice otra Es el rumo Entiendo Dije Dije Mirada no tus ojos Cuál Mirada enamorada Es que mire Digamos que si hago esto Dicen que estoy enamorada Si hago lo otro Dicen que yo El videollamada Está haciendo Jugando Jugando Ajá Nosotros ya nos saludamos Y por eso es que a veces No sé Pero es que No sé por qué piensan eso Yo no quedé De emotivo Es por cortitud Nomás mencionan Al lugar Y vos te ponés Porque no me gusta Porque no me gusta A mí la Alejandra Me dijo Ella también vive en San Francisco Dijo Voy a seguir Si vos también Ajá Pero la ves Y que tiene que en San Francisco No sé Vos tenés amigos Tenés familia Tenés todo Con San Francisco Porque son de dos lados Pero la ves Y San Francisco Si le agarra De tu serio Es que la Odalia Allá En la Zacatera ¿Cómo? 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 Porque me estoy viendo Y para el cómo ir en montaña No, pero no estoy enamorada Es que no No, yo solo le digo Que no tengo Es que la risa ¿Cómo lo dije? No sabe mentir No, Jessy Mira, es que tu mirada Te delata Y las cosas que haces Te delata Y no te da vergüenza Aceptar Esto es muy que estés enamorada Esto es muy mal Aceptenlo Mira, yo siempre digo Es que no Yo siempre Mira Yo Yo O sea No me miran perdida Con el teléfono Una tan sola vez Pasó eso Y por eso Una tan sola vez Ajá, ajá Orden, orden ¿Qué tiene? ¿Usted qué ofrece? ¿Qué ofrece? Hambre andamos ¿Qué ofrece? Tocilla Topa de gallina Gallina asada Choricitos Ajá ¿Cuántos hay en los platos? El de steak De 7.50 De 9 ¿Y el de 3 cuáles? ¿2.50 cuáles? No, cuando pasaba A 3 ¿Cuánto valen los platos? 3 dólares Y ahora 6 ¿Y el de que se da una tortilla con queso? ¿Y el de que se da una tortilla con queso? ¿Y el de que se da una tortilla con queso? ¿Y el de que se da una tortilla con queso? Ah, el de que se da una tortilla con queso Ah, pues así no va con queso Ah, pues así no va con queso Yo estoy a dieta No, tortillita con queso ¿Me sirve? Ah, esta también Una Buena 7 y 9 O compartimos De un plato Los dos ¿Qué se va a pedir ya? Dos tortillas Y no cojadas Mejor la sopa Combo, gallinas asadas Compartimos de un plato Madre alegrón No, pero ya no tienen bufusa No Ya no hacen a esta hora Traiga, traiga su plato, Dalí Queremos verlo Sí Traigalos para probar No, no se lo han dado a otra Si, ahora tiene ahí No, no es ese ¿Eso que tiene ahí? Sí, ese ¿Tienen ese? No, no es ese No, es el otro No, es el otro que tiene ahí No, padre No importa Yo lo compito ¿Se puede decir? Yo lo pido Yo lo pido Tienen hambre Y por qué tienen hambre Que no desayunaron allá en la sede No, yo muero ahorita por la sopa Y fíjense que si vamos a esos lugares como San Cuatitán Allá hay comida Pero que hasta te vas a aburrir Y vas a vomitar en vos misma De tanta comida que hay ahí en la plaza de Plaza Gastronómica Creo que se llama esa Pero que va a estar hasta vomitado Hasta aquí te vas a calentar la chiche El vómito de tanto que vas a comer allá San Cuatitán San Cuatitán Ajá, ves y pues sí, vaya Vaya Por tu Por tu Por tu Por tu Por tu ¿Cómo es la palabra? Por mi qué? Por tu ¿Qué quieres decir? Por tu Esencia No, no Por tu agencia Por tu carrera Como ves y Ramos En las redes sociales Con all y fans Y todo eso Vaya Ajá Chivo Estamos hablando de redes sociales Estamos hablando de Estamos hablando de lo que has mostrado Tu Eso Trayectoria Trayectoria Por tu trayectoria Desde que empezaste a hacer Ves y Ramos En las redes sociales Ok Por tu Por tu trayectoria A ver Si No te subió ayer Lo vio Bueno Va Pero ajá Vaya Por Vaya Por tu trayectoria Ves Y desde que te conocemos Como ves y Ramos Obviamente Lo que la gente Los hombres Que te han caído Que dicen Esa chaparrita Tan buena Que está Yo me caso Con él Espérenme Que dicen ellos Que dicen Esa chaparrita Que buena que está Yo me la traigo A vivir a Estados Unidos Con papeles Para España Para Europa Para México Para Chile Dubái Y todos lados Chivo Lo normal es verte Con Un Estados Unidos Ajá Un extranjero O al mano a ver Alguien de San Salvador Va O de Son Sonate De la ciudad Pues vaya O al mano a ver Hasta Que se yo De la barra De la barra De la barra Porque en la barra También hay uno Que otro Ofrezón De dinero Va Entonces Eso es lo que Nosotros empezamos O sea A menos la gente Que te conoce Por las redes sociales Eso es lo menos Que esperaba Pero ahora Decirla A ver Si se enamoró De un cantonero De uno Que quizás Corralero Es porque Porque En medio de la nada Vive O sea Para decirle Que es más grande Del caserío Las delicias Que donde Imagínese Usted Ajá El mitaño No es nada Los calles de sugar En las manos Ese camarada Ajá Que en la mañana Se levanta Y va a trabajar Al campo Y llegan La tarde Todos sudorosos Ahora entiendo La caja de lima Que compró La reci A ver Quiero ver Cuánto te costó Eso está rico Solo esto Si se puede eliminar Miren Es cierto Camas Esto se puede eliminar Y eso Mire Compremos el plato Así Que cuesta Unos Cincuenta Déjase la niña No va a estar abusivo Men Cama Dos cincuenta Dos cincuenta Solo Muy bien Mejor compartame Quiero ver Y a él Le dieron Dos pedazos De queso Y una tortilla Y Ay No 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 No